David Lomban es el ejemplo más claro de lo que significa el esfuerzo, la superación y la persistencia en el mundo del deporte. El central del Elche de 26 años acumula ya una amplia lista de lesiones en su carrera, que muy lejos de alejarle de los terrenos de juego, le han hecho más fuerte y le han motivado para seguir trabajando y para seguir compitiendo. Ahora Lomban vive una nueva experiencia en el Elche, club que le ha permitido volver a jugar en la primera división. En el Martínez Valero, Lomban se ha encontrado con un club que desprende ilusión por los cuatro postables. Si tuviera que describirlo con una palabra, diría ilusión. Yo el año pasado cuando vine con el Barcelona a jugar aquí, faltando pocas jornadas que se jugaban en el ascenso. La verdad que cada uno de los que jugamos en el Barça Ver nos da vida sana el Elche. A mí me entraron muchas ganas de pertenecer a este club. Luego en verano, cuando salió la posibilidad de venir a este club, yo estaba encantado. Sí que es verdad que tuve alguna opción de salir fuera de España, pero yo lo que quería jugar era en primera división. Y tanto el entrenador, que ya me conocí, yo lo conocí a él, y el club me transmitieron confianza. Y la verdad que no tuve ninguna duda. Y luego sí que es verdad que vino un equipo en el que somos mucha gente nueva y todavía hay muchas cosas que mejorar. Muy lejos en el tiempo queda el debut en primera división de David Lomban. Fue el 15 de diciembre de 2007 en Mestalla, defendiendo la camiseta del Valencia y ante el FC Barcelona. Lomban entró en la segunda mitad y tras aquel partido ya solo jugó dos encuentros más en primero. Su vuelta a la élite no ha sido fácil. El central asturiano ha tenido que recorrer un largo camino por la segunda división, que le llevó la pasada temporada al filial del Barcelona. David no puede olvidar la experiencia vivida en uno de los mejores clubes del mundo. La exigencia es alta porque estás en el filial de un club muy grande, que tiene mucha repercusión social, mucha más ganancia social. Pero sí que es verdad que está todo más centrado en otro equipo. Entonces, bueno, es una experiencia muy bonita y agradable que, como dije delante de mis compañeros en su vida, no la olvidaré nunca porque, aunque sean gente muy joven, recibo mucho cariño de ellos y yo les tengo mucho cariño a ellos. Y bueno, sí que es verdad que hay mucha diferencia, yo creo, también porque económicamente hay mucha diferencia en los demás clubes. Pero en cuanto a medios, es algo que los clubes, yo que conozco al Barça, están muy avanzados. Su aterrizaje en Elche tiene mucho que ver con la presencia en el club ilicitano del técnico Fran Escribá. A Lombán siempre le ha encantado el trabajo del técnico valenciano, muy especialmente cuando desarrollaba sus tareas de ayudante de Quique Sánchez Flores. La cercanía de Escribá con los futbolistas es algo que agradece mucho el central asturiano. Yo antes de tenerlo como entrenador, siempre lo ponía de ejemplo como segundo entrenador. Me pareció un segundo entrenador espectacular, cercano al jugador como tienen que ser los segundos entrenadores. Un entrenador que se preocupaba no solamente por el aspecto deportivo, sino personal, creo que es muy cercano. Y creo que es un entrenador muy inteligente y que sabe tratar a cada jugador como necesita. Creo que a este club y a esta ciudad le ha dado mucho, creo que la gente lo demuestra cada fin de semana cantando y creando su nombre. Y creo que es el entrenador perfecto para este equipo y para este club. Creo que si hacemos una gran temporada, todos vamos a seguir reforzados en este proyecto. Nacido en Avilés hace 26 años, Lombán se formó en el Oviedo. Y en el Valencia se le consideró un central muy prometedor. Diversas lesiones de rodilla frenaron su evolución, pero en el Martínez Valero el asturiano está recogiendo los frutos de sus anteriores y brillantes etapas en Salamanca y en el Jerez. Llegar a primera división cinco años después de su experiencia en Mestalla y de hacerlo en un club tan familiar y especial como el Elche, es lo mejor que le podía pasar a este central rocoso, fuerte y al mismo tiempo con buena salida de balón. Es un poco como la ciudad, que parece más grande lo que es. Es un club en el que todos nos conocemos, hay un trato muy cercano, muy familiar y creo que hay mucha sinceridad por parte de todos. Se aporta todo lo que piensa que cada uno es mejor para el club. Y bueno, creo que el equipo ha crecido en este ascenso a primera división y todavía le queda mucho para crecer. Nosotros, nuestro trabajo está el mantenernos en primera división porque para el club es importante. Y bueno, el primer paso del crecimiento del club es lo que vemos, que es el estadio, que creo que ha tenido una reforma muy importante. David Lombán es un tipo normal, que le gusta que le traten como tal. Su vida en el Che es muy tranquila y eso sí, le gusta pensar siempre lo que le puede deparar el futuro después de retirarse del fútbol. Prepararse para la vida tras el deporte de élite es una prioridad para el defensa asturiano. Una persona normal, soy una persona que intento, no sé lo que se dice que es el produtico futbolista, intento ser una persona cercana a mis amigos de siempre, intentar acercarme a la gente normal y corriente. No soy de las personas que se esconden y hace lo contrario a la gente a diario. Y bueno, soy una persona que vengo a entrenar cada mañana, por las tardes hago mis cursos de inglés, intento mejorar para el día de mañana. Y sobre todo, no centrarme solo en lo futbolístico, que como sabe todo el mundo es un periodo corto de tiempo y crecer como persona, que a mí es algo que me importa. Volver a primera división, sentirse importante en el equipo y formar parte de un club muy especial. Esta es la fantástica realidad de David Lombán en el Elche. Una realidad, eso sí, que no aparta al central del verdadero objetivo del club ilicitano en su regreso a la Liga PBVA. El objetivo del Elche, yo creo que no solo lo sabemos nosotros, sino que lo sabe toda la oficina del Elche e incluso toda España, que es la salvación, nuestro único y principal objetivo. Sí que es verdad que tampoco nosotros vamos partido a partido, no vamos a renunciar a ningún punto, vamos a intentar ganar cada partido que juguemos, porque pensamos que son oportunidades que no vuelven a pasar. Y luego pensamos que el equipo somos mucha gente nueva, que quizás necesite tiempo, pero en el futbol lamentablemente el tiempo no existe. Sí que es verdad que las victorias quizás te dan un poco de tranquilidad y te dan tiempo para seguir mejorando, porque tenemos claro que no hemos llegado al tope de nuestro rendimiento, pensamos que podemos mejorar y con los partidos vamos a ir mejorando seguro. Hola, buenas, soy David Lombán con el Elche y bueno, un saludo para...